¡Vaya Lipe! ¡Votalo Lipe! ¡No me vayas a fallar Lipe! ¡No me vayas a fallar Lipe! ¡Vótelo Lipe! ¡Vótelo Lipe! ¡Duro Lipe! ¡Dale papi! ¡Dale papi rico! ¡Dale papi rico! ¡Penal! ¡Penal! ¡Qué lo me... ¡Primera división Taúl! ¡Dale Lipe! ¡Dale Lipe! ¡Votalo Lipe! ¡Hace bien el mejor primero! ¡Mir Messi calculaba tanto el Lipe! ¡Lipe! 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 ¡Dime una chance! ¡Dime una chance! ¡Penal! 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 ¡Ay ay ay! ¡Lipe casi casi! ¡Con otro botón lo botan! ¡Lástima Lipe! ¡Por uno! ¡Y nos ganamos el premio mayor! ¡Penal! 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 te valía en un dólar y todo le va a todos acá la vida va a la vida hay nombre papi pero no pero esa noves para cuando venga la rueda a ganar la hijita tiene experiencia sobre la hija tranquila acaricia la acaricia no sepa la fuga más a lo cierto para los me gusta y la parte esta fácil vayas, mitad mitad pero ganala que la para nerviosa el secreto esta en dormir la botella le apuesto 5$ que ahorita se le va no lo va a ganar ya de un futuro saca la venta acariciarla bien tranqui, tranqui, tranqui que lo sobe, que lo sobe sobe, acaricié ahí va, ya agarra impulso acariciélo tranqui, tranqui, tranqui ay 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 no hay poca nerviosa no hay poca nerviosa ya lo ganamos ya lo ganamos ay 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 nooo ah que le gané jajaja ay se lo mejor hombre de un solo ay se va a ir de pasos tienes que acariciarla 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 me voy a hacer una chibolita yo voy a jugar de la chibolita yo voy a jugar de la chibolita ya pagaste vaya pero si pagaste hacerlo no 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 ay 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 no 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 la pelotita a dónde tiene que caer y cómo y cómo no ganó nada yo no fui 4 dólares otro tiro otro tiro seguro a ti me gusta jugar le voy a pagar uno ya le pagó otro tiro otro tiro le voy a agarrar la esponja meto lo suyo ve que pira si marines dos pingüetes me quedo no salió para los 50 iban no salió no salió está toqueado está toqueado está toqueado es el trabón no ya no sirve la máquina abro No lo quito el pelo, ve. No, no lo quito el pelo, ve. No, no lo quito el pelo, ve. No, no lo quito el pelo, ve. Hija, no te pongas así. Ah, pues no, eso no vale. No, no vale. No, no vale. No vale. No vale, aquí lo que es. Ay, se la ha recogido. Ay, se la ha recogido. Ay, Maruco. Ay, voy yo. Me gusta que lo haga mejor, rápido. Es lo mismo. Cinco minutos, cinco minutos. Esto es mío. Porque lo que se había ganado, se lo quitan otra vez. No hay cámara. Otro tiro, otro tiro. Yo voy a tirar ahorita. Ay, no, se ando asalado. Yo voy a perder dos dólares, entendido? Es que es porque anda a su nada. Yo al día voy a perder dos dólares. Tomo asalada, siempre doy. Deme el tiro. Tata, tata, tata. Tata, tata, tata. Tata, tata, tata. Tata, tata, tata. Le voy a tirar acá, para que me vaya por otro lado. Así. Para tirar la chibola. Tata, tata. Me echa de saliva. ¡Eeeey! Mejor me quedo, porque... No, ya me hago, ya me hago. Ya me hago. Ya me voy a tirar. Ya ve si van a hacer cuenta. Seis, siete, ocho. Uy, no. Ya no ganó. Alba ganó. Y después de que había ganado los ocho. No. Chale de saliva. Chale de saliva. Chale de saliva. Chale de saliva. Ahí está, ahí está. Ahí está. La foto. Y la foto. Y la foto. Miren, la verdad que yo venía a perder los dos dólares. Deme el otro tiro. Ya lo llevo otra vez. No, que te lo ibas a quedar, pues. Perdí el porción. Ay, otra vez. Ay, otra vez. Marufa. Cinco dólares. Uy, ya no lo invierto. Ya no lo invierto. Ya no lo invierto. Ya no lo invierto. No, no. Ya no lo invierto. Ah, jala la tiro. No, no. La Carmen lo va a perder ahorita. No, no lo vence. Ah, estoy llena salida. Ah, estoy llena, no está llena. Ah, fue él porque no me quiero. Vivo. Se me hubiera quedado. Anda, la... ¿Cómo la tira usted jala la tira? Uno, uno. Siempre va a ganar un dólar. Ahí se te va. Ahí se te va. Ay, voy a trabarme. ¿Qué se lo quiere? No, otra vez, ese va a 20. Ah, no intento traerlo No se trae como yo A lo mejor vamos a ver que este es la cara Ve si yo no tiro por usted ¡Estás salada! Fíjese bien, ve si yo te quiero Vem, ve, ve, ve ¡Apréntame! ¡Apoy, va, va, va! Vuelvan usted Ve, ve, se perdió Ha acumulado No, no, no Es una prueba que yo yo quiero gastar 2 dólares con ustedes yo quiero gastar 2 dólares con él le llueve ahora la chibola la bestia o lo invirtió la escupida, la escupida, la escupida ahí está el secreto no te la limpiez mi abuelo tenía esto y me dijo que lo echara aquí 4 dólares fuga, fuga, fuga vamos Camilo la fuerza que juegue no recupera la botella hasta que lo ganemos echele saliva Camila la saliva Camila la saliva yo le dije echele saliva echele saliva perdido doctora que me prestó el mar espérame que tal vez le voy a dar un millón y yo ahorita es de mentira 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 utiliza mi truco fíjense bien voy a buscar este hoyo para que vean que ustedes que no están estampados mire mire que se vayan recto ve 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 que se vayan recto a ver ahí se traba para ahí lleva la mía que se vayan recto este solo es toque a donde esta la brujería ahi es es que abajo esta esta una aqui y esta la otra 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 yo creo que aquí esta abajo de la mesa yo te voy a poner los pedos asi y asi es mi cabala va a recuperar yo creo que todas las inversiones de todo a mí me estorban dos dólares a lo que le iba a dejar de ir ayer pero aquí le iba a dejar de hacer choco le saca los 20 pero me lo paga 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 no me muevas los hoyos no me vas a sacar nada no le muevas el hoyo no le muevas el hoyo catalina está acá que te paga catalina ponte el hoyo ponte el hoyo ponte el hoyo ponte el hoyo voy yo voy yo dame uno ponte el hoyo ponte el hoyo psaco que sabe ah sabe cuál es de todo eso que le va a comprar dos dólares perdido ah este es perdido también vea el otro de todo dime otro este es paja tal de todo en la mera esquina juan yo quiero hacer un juego juan para llevarlo a la sede para bajarte la pomada Gracias.